Estoy muy orgulloso, muy contento y sobre todo estar en la parte de la capacitación y desarrollo para entrenadores aquí en Béisbol Conade donde se homologa, se participa, se le da la instrucción, donde la capacitación llega a los padres de familia, a los instructores, a los entrenadores y a todos los coaches del país. Una satisfacción muy grande de las 14 primeras sedes que hemos tenido y ahora estamos viendo aquí en Guadalajara la final y que lo mejor de lo mejor se va a seleccionar. Toda la dirección de talentos, el poder estar aquí apoyando, el poder estar participando, el reclutamiento y sobre todo lo que es educación, más deporte es igual a éxito. Béisbol Conade da la oportunidad de los padres de familia, para los padres, para los hijos, para los jóvenes, para todos los que están practicando el béisbol en México. Esta es una gran oportunidad que Béisbol Conade está trayendo para México. No, esto es una gran oportunidad que está brindando Béisbol Conade y en los años 70, los años 80, los 90 que me tocó, esto no existía. Y lo bueno y lo mejor es que ya está aquí en México.